Un pueblo como ningún otro en el Ecuador. Escondido entre bosques vírgenes y ríos caudalosos, se encuentra la mágica Playa de Oro. Playa de Oro, el último pueblo. Y usted es nuestro invitado especial para descubrir todo su encanto. En el estreno de la nueva temporada de Ecuador a tu alcance. Este domingo, en el mejor programa de la televisión. A las 8 de la noche, por Gama TV.